TELEPIZZA 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 Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, TELEPIZZA te trae una selección de las mejores setas en la nueva telepizza de temporada. TELEPIZZA. El secreto está en la masa. TELEPIZZA It's not easy, pero durante los territory varies pincTa. Bear los conlists, De sumar de a tres, estamos dejando mucho margen y eso al final te puede pasar factura, así que esperemos el trabajo de estas dos semanas, aplicarlo el lunes y hacer un buen partido y como decimos, no importa si juega bonito o no, sino lo importante es empezar a sumar de a tres. Bueno, o sea, el capenekoa, neri personal kistit preocupatzen, ni guste inditu gula merituak gora goboteko, eta etorriko dira garaipenak, oin zentratu herrera gauzako ondoiten, erotu abe, geinbat ba idea konkretu batekin ez, ondo landu, eta horti baurrera etorriko dira gauza honak ez. Bueno, sí, normal, todos son exigentes, todos queremos, todos queremos estar arriba, pero bueno, no es así, no se están dando las cosas, no están saliendo como uno quiere, como se plantea, pero todos sabemos, bueno, a veces como hablamos nosotros, suelo decir, no importa cómo se empiece, sino cómo se termina. Pero sí que hay que empezar a dar esa confianza, a dar ese bienestar en los partidos, de crear buenas sensaciones, y es lo que estamos buscando y es lo que vamos a tratar de hacer este lunes. Pero como te digo, Getafe también está necesitado de punto, no va a venir a regalarnos el partido así porque sí, así que tratar de hacer un buen partido, y algo fundamental que nos ha costado de que empezamos la liga, que ponernos por delante, que creo que puede ser algo clave para sacar los tres puntos. Bueno, Getafe beti talde gorra izaten da, oso, corre osoa, atzegaldean gorra izateia, eta bueno, beti partidurlanduak izaten dia, eta bueno, anuetan, bueno, irabaztera junbergera, baina, bueno, kontuz Getafe ekin beti. Bueno, niñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñe y lo otro, como recién te comentaba, es ponernos por delante. Nosotros sabemos que somos un equipo rápido, un equipo que a la contra podemos hacer daño y en estos partidos de liga no hemos tenido esa posibilidad. Así que veremos cómo se va a plantear el partido, es la idea que tenemos, después a ver si en una jugada fortuita, en una jugada balón parado, te puede cambiar todos los papeles y hay que estar preparado. Pero sí que la intención es de, bueno, primer objetivo los tres puntos, mantener la portería cero, que sabemos que en cualquier ocasión nosotros no necesitamos, estamos tranquilos, que creamos situaciones de gol. Sí, esperemos que sí, sabemos que la Real siempre ha sido un equipo muy fuerte en casa, somos conscientes de que ganando la mayoría de los partidos de casa se puede estar peleando los puestos de Europa y este año sí, nos ha costado, también en casa que hemos perdido puntos, no ha costado más que nada afuera y afuera a veces donde se ven los detalles de si está para pelear arriba o no. Entonces hay que encontrar esa consistencia de, bueno, de ganar en casa y afuera, si no se puede ganar, pero traer punto, que siempre es lo positivo. Bueno, piscionara, 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 ritmo hartzen, y, bueno, siempre se espera, como decimos, jugar al 90, estar siempre en el 11, pero somos 24 y al final es que decide el míster. Yo lo que trato de hacer, siempre de entrenar bien durante la semana, me toca jugar 60, me toca jugar 20, 30, tratar de aportar lo máximo para el equipo y, bueno, sabemos que es difícil, que las cosas no están saliendo, entonces siempre se trata de, bueno, de ver quién tiene que jugar, quién no, pero nosotros lo tenemos claro, los 11 que entran, entran a ganar el partido, tanto como los tres cambios, yo creo que, bueno, siempre se busca eso y no sale, no está saliendo, somos conscientes, sí que puede haber una ansiedad de, bueno, de dar ese batacazo y decir, bueno, somos los jugadores del año pasado y la otra temporada, no hemos cambiado nada y hay que empezar a ganar, los resultados te van a llevar a eso. ¡Gracias!